...democratismo siendo ganador de elecciones y... ...y a la casa que al final, a través de una violación, de una ley que se liberó, a través de la violencia constitucional, quien lleva a la venta siempre va a ser gobernando. Y no me traigo, como inversión a la guerra vivo, que ya hemos visto, como la parte de la humanidad, de parte de la tribunal, me va a dar con más. Ahora, si la mayoría, en cambio de la gente, no para eso, es decir, ya con la lectura, me da la lectura del negro, ¿sabes? ...